Muy buenas tardes chicos, en el video de esta semana les quiero mostrar una ilusión óptica espero les vaya a gustar y por favor quiero que dejen las respuestas que obtuvieron en esta ilusión óptica en la caja de comentarios de abajo La imagen que les voy a presentar a continuación tiene muchos ángeles ocultos a simple vista solo parece haber uno, pero lo cierto es que si te fijas con atención verás que hay muchos algunos dicen ver uno, dos, tres, cuatro, cinco o muchísimos ángeles más dependiendo de tu capacidad visual será si ves más o menos ángeles también quiero decir que esta imagen no es mía, quiero decirles que el autor de la imagen es Octavio Ocampo para evitar posteriores problemas del copy-like les digo esto y para más seguridad también abajo en la descripción del video hay un lugar, hay un link donde pueden consultar esto de sus obras pero en fin espero que les guste el video de esta semana y que puedan encontrar todos los ángeles que hay ocultos en esta imagen vamos a comenzar con el video de la semana y no olvides hablar de modales y esto es mi último video comenzamos ¡Gracias! 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 Todos sabemos lo que son los ángeles y también lo que son las ilusiones ópticas pero en este video te quiero mostrar una muy buena ilusión óptica que encontré en internet espero te vaya a gustar y dejes tus resultados aquí abajo te agradezco mucho ¿Cuántos ángeles ves en esta imagen? el número de ángeles que veas en la imagen dependerá de tu capacidad visual pues hay muchos ángeles ocultos la verdad es que yo solo conseguí ver 6 pero según me dije en los comentarios y otros lugares algunas personas lograron ver muchos más ángeles que yo llegaron a ver 7, 8 o más ángeles incluso como ya dije el número de ángeles que tú veas dependerá de cuál sea tu capacidad visual pues algunas personas pueden ver mejor que otras pero no importa cuál sea tu resultado te pido que lo compartas con tus amigos para que pronto podamos llegar a un resultado te pido que me lo dejen en los comentarios para que yo pueda leerlo y lleguemos al fin a un acuerdo de cuántos ángeles tiene esta imagen por favor comparte el video con tus amigos o muéstraselo o muestra el video a tus amigos para que ellos puedan ver también y que dejen abajo su opinión sobre cuántos ángeles hay en la imagen como ya les dije la máxima cantidad de ángeles que yo logré ver fueron 6 ángeles si alguno logra ver más por favor que me lo diga pues yo solo logre ver 6 claro contando al ángel más grande chicos les quiero dar una explicación de qué pasó en el video de la anterior semana muchos deben haber visto mi video de la anterior semana que trataba sobre grandes inventos creados por accidente y muchos de ustedes han debido ver que había un problema aparte de la parte del microondas pues después de la imagen de los granos de maízla después de la transición ya no se veían las imágenes eso no ha sido a propósito chicos yo les digo que hubo un problema que ya estaba desde el reproductor de Windows Media cuando yo había subido el video mis familiares vieron el problema entonces me dijeron me dijeron mientras estaban viendo mi video desde esta parte ya no se puede ver nada pero se sigue escuchando pero aún así se sigue escuchando mi voz chicos les quiero dar esta explicación y espero que este inconveniente pueda ser solucionado pronto igual que el otro inconveniente chicos les quiero decir que si cosas así pasan en el canal si algo así pasa en alguno de mis videos por favor sean comprensivos y tolerantes pues a mi me cuesta hacer mucho mis videos y por favor quiero que ustedes me apoyen dando like quiero que comenten las cosas que piensan en mis videos y etcétera, etcétera así que chicos por favor les pido perdón por lo que ha pasado en el video de la semana pasada espero que ya deje de ocurrir bueno chicos también les quiero decir que necesito que alguna vez me digan cuantos ángeles logran ver pues el autor tampoco dejo muy en claro cuantos ángeles hay en la imagen si quieren ver más de sus obras se las dejo abajo en el link pueden escribirlo o pueden tocarlo directamente y ahí podrán ver todas sus obras bueno chicos esto ha sido todo por el video de esta semana si te gustó por favor dale me gusta en el botón me gusta y acá abajo suscríbete al canal si es que todavía no lo has hecho comparte el video con tus amigos y conocidos para que llegues a ser más visto y por último te pido que dejes una pregunta o un comentario en la caja de comentarios de aquí abajo pues yo siempre haré el mismo hasta el próximo viernes en la caja de la caja de la caja de las en la caja de las